Tiene un día conmigo y ya lo ando enseñando a que esté maldito. Y que no se le caricia, para que sepa que tiene conciencia de uno. Para que los animales sienten que no los quede. Confianza. Deja hacernos los piojitos en las cabezas, para que se duermas. ¡Vamos! ¿Qué quieres? Este es tu gorrión pecho rojo. ¡Vamos! 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 Yo puedo dormir los pájaros en un instante. Así es como los domino a que sean domésticos. No puedo dormir los domésticos. Lo puedo dormir. Lo luego. Este lo voy a dormir. Que se relaje. No relajarlo. Y aquí lo relajamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo los domino con la dedo. Los duermo al instante. ¿Si ven? Yo duermo los pájaros. Pronto. Ahí lo tengo bien relajado. El pajarito. El no se mueve. ¿Si ven? ¿Si ven? ¿Si ven? ¿Si ven? Lo voy a dormir luego. ¿Quieres que lo duerma? ¿Si? Para dormirlo les pone unos dedos en la cabeza. Así. Atras al pasito. Y le dices. Duérmete. Duérmate. ¿Si? Ya dormido. Pues duermen unos luego. ¿Si? Ya está desmayado. Ya se durmió. Ya está aquí todo dormido. Tu emas se viene. El emas se veillán. Porque no en el cuju. Y se llevará. ¿Si? Muah Vamos a la jaula. Vamos a la jaula. Vamos a la jaula. He's a good bird. We really got him yesterday. And he feels safe.